¡Aplausos! ¡Aplausos! Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme de estrella Debemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados, esperemos todos los infiernos Bésame, que en mis labios hallarás calor Siénteme, trají de papel como tiemblo por ti Yo no te pido la luna, solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme de estrella Que debemos tú y yo al hacer el amor Yo no te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mí Yo no te pido la luna, yo no te pido la luna, solo quiero entregarme para siempre a ti Y ahora te pido la luna, solo quiero amarte Amante, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esa piel y robarme esa estrella Debemos tú y yo a la ser la bondad Yo no te pido la luna